La Sijín Valle y el Ejército Nacional capturaron a un hombre de 18 años quien transportaba material de intendencia de uso privativo de las fuerzas militares. El operativo fue realizado en el municipio de Palmira. Al sujeto le hallaron tres proveedores para fusil con 104 cartuchos calibre 5 milímetros y fue puesto a disposición del fiscal 140 seccional de Cali, quien en audiencia de control de garantías aceptó los cargos, logrando que el juez le concediera la libertad, argumentando que no es considerado un peligro para la sociedad.